La jornada 3 del fútbol mexicano ya terminó, estos son los resultados Vamos con los resultados El Puebla y el Cholos fue aplazado por temas de COVID El San Luis perdió 1-0 contra los Bravos de Juárez El Mazatlán perdió 2-1 contra el Toluca El Chivas empató 1-1 con Querétaro en su casa El León le ganó 2-1 al Pachuca El América perdió en el Estadio Azteca 2-0 contra el Atlas El Monterrey empató 2-2 contra el Cruz Azul El Pumas perdió 2-1 contra el equipo de los Tigres El Necadza ganó 4-1 en Santos de la Laguna Ahora ven, temas importantes en este fútbol mexicano Ya se dio la lista La lista de convocados para la selección Es la siguiente No voy a decir los nombres Porque prácticamente son los mismos de siempre José Ramón Fernández ha dicho en el programa de fútbol picante del día de hoy El Tata Martino es ordenado por Grupo Televisa Para las designaciones de al menos 7 jugadores de la selección Entre Guardado Herrera Ochoa Henry Martín Y varios jugadores que realmente no tienen nivel Caso de Antuna Y Inclusive El Tecatito Pudiera estar entre esa lista La Inés también Porque no tiene actividad En fin Sabemos que Televisa controla el fútbol mexicano Inclusive Podría decirte Con toda seguridad Que le déjalo El título al Atlas Porque Alejandro Irara Gorri Es el dueño De ese equipo Recuerden Que Alejandro Irara Gorri Le debe favor Televisa a él Porque evitó Que Jesús Martínez Munguía Pudiese Vender Los derechos televisivos De la selección mexicana A Telemundo Regresemos al torneo Pese a que México Va a enfrentar a Jamaica El jueves El torneo mexicano Es muy particular Y no es el patio De mi casa Sinceramente El Puebla Es el que más alegría Da ver jugar Y unos Pumas Que pese a que perdieron Esta jornada La verdad Da emoción Incluso Me sorprendió Que no pasaran el partido Por televisión abierta Y si Lo pasaran por Easy TV Y TUDN En La Unión Americana Es sorprendente Como equipos Que aparentemente Son chicos Por plantel Y por nómina Inclusive Por dinero Están dando mejor Fútbol Que los dos equipos Del norte Pese a que Tigres Ganó Fue ampliamente Superado Por los Pumas Y Pese a que Monterrey Empató Realmente Le sufrió Para ganar Punta Cruz Azul Que ese tema Que ese tema Se cuece Aparte Porque Las cruces Juliadas Siguen existiendo No puede ser Posible Que Al último Momento Faltando Cuatro Minutos Yendo Ganando Dos a cero Añadiendo Ocho Minutos Para que tú Ganes un partido Te empaten Dos a dos De manera Increíble Y ya ni hablar Del América El América Es otro equipo Que decepciona Que pese a que Dicen que no hay crisis Y sus dueños Dicen que no hay crisis Con toda claridad Se ve que sí El técnico Ya no está a gusto Porque hoy Más que nunca Le exigen El título Del fútbol Mexicano Y siente La presión Absoluta Ahora El América Ya no contrata Como antes Si Ya no Pese a que dicen Que sigue teniendo El poder económico En tu DN Enrique Bermúdez De la Serna Ha dicho Que es preocupante Quizás Ya no tengan Dinero O quizás La directiva Esté haciendo Mal trabajo A muchos El América Les da de comer Gane O pierda Así que El mercado No pierde Hablemos Hablemos Del tema De Chivas En estos momentos Puedo hacer Un minuto De silencio Chivas Es un Desastre Total Chivas No tiene Rumbo Chivas No tiene Técnico Chivas No tiene Jugadores Chivas No tiene Directivos Chivas No tiene Dueño Tiene Una gran Afición Que Todos los Días Está Molesta No ha habido Ningún Chiva hermano Que yo me Encuentre Amigo Mío Todos Porque yo También le voy Al rebaño Que no estén Enojados Hacen La campaña Siguiente Como usted Ve ahí Vean No es mentira Dice Fuera Huerta Y es que El chavo No tiene La culpa Quizás Los scouting De fuerzas Básicas Ya están Fallando Demasiado No pudiese Decirlos Porque yo No estoy Dentro del Club Pero no puede Ser posible Que un Chavo Que no juega En ninguna Posición De manera Adecuada Sea titular En un equipo De fútbol Y más En un equipo Como Chivas Huerta No es el culpable El culpable Es quien lo tiene ahí Quien lo pone ahí Y quizás lo pone Porque no tiene Más jugadores A quien poner Tengamos en cuenta Que se fue Antuna O sea que No servía También para nada Y era Un borracho De primera Y inclusive Estaba intoxicando A Alexis Y de Vega Con sus mañas Para él Él jugaba Muy bien Pero bueno No se trajeron Refuerzos Y pudo haber Habido Refuerzos Se movió Al mercado Mexicano Y Chivas No apostó Por ninguno Siguen Alegando Que les venden Demasiado caro Inclusive Su dueño Inconscientemente Dice Que no todos Los jugadores Son para Chivas Pero si Chivas puede recibir A todos los jugadores Mexicanos Así que Ya no entendí En Chivas Es más que una crisis Esto no es de resultados No es de forma de juego No es de Todo lo que se conoce En el arco futbolístico Es de tema De dueño De tema De grupo De dueño Y de cabeza De proyecto Que en este caso Es don Ricardo Peláez Linares Que dicho sea de paso Y lo repito Como en un anterior Video lo dije Él dijo Que su mejor Etapa Como Jugador Y como Directivo La vivió En el Club América ¿Cómo quieren Que Chivas Tenga identidad? Si Realmente Quien le dé O quien le da La identidad No está En el equipo Por último Los equipos Regios Vuelvo a repetirlo Pese a que Tigres Ganó No domina No arrasa No es contundente Pese a la nómina Que tiene Pese al técnico Que tiene Pese a los jugadores Que tiene Tigres Debería jugar mejor Quizás Con el tiempo Lo haga Pero ahorita Está decepcionando A todos Sus seguidores El tema De los rayados De Monterrey Pues prácticamente Se puede Coser aparte Le dan la oportunidad A un técnico Que regrese Al fútbol mexicano Que ya es viejo Que sus métodos Quizás ya están Pasados de moda Para las nuevas generaciones Que huyó de España Con un escándalo De corrupción Estoy hablando Del Vasco Javier Aguirre Así la liga mexicana En su jornada 3 Una cuestión aquí Si quieren apostarle a la liga Una fecha apuesta En la que van a ganar unos Y otra fecha Apuesta en todo lo contrario A lo que apostaron En la anterior A lo que apostaron Con un escándalo ¿Qué pasa? No 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 ¡Gracias!